y hace un ratito una persona me dijo mire éramos la pareja más feliz del mundo tenemos hijos siempre fuimos felices buena comunicación y hace un año él se fue hace un año él se fue perdón si no lo recuerdo bien de todas maneras es probable que esté la persona por tiktok me corrige si si me estoy equivocando en lo que digo le hicieron amarres y les hicieron y le hicieron dominios y por lo tanto toda esa felicidad se diluyó entonces hace un año que yo estoy intentando limpiar los amarros y los dominios pero no encuentro su solución es que si vos seguís trabajando lo mismo y en el mismo nivel de entendimiento nunca vas a encontrar solución porque estás sobre las causas equivocadas el problema está que uno tiene que volver a a cuestionarse todo lo que uno está diciéndose que pasó entonces la persona por eso prefiero hablar de la persona para no enfocarlo sobre ti la persona dice éramos felices buena comunicación una relación fantástica creo que me dijo tenemos dos o tres hijos eso para ti no 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 para los dos rodrigo no 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 para ti tú vivías una relación alquímica maravillosa transformadora ese hombre a la luz de tus ojos te lo creo todo pero a ese hombre no le pasaba lo mismo porque cuando eso pasa ninguna brujería te va a entrar o ninguna brujería te va a afectar gravemente en el caso de que la haya entonces de la noche a la mañana cambió en una semana cambió y no me habló más a mí y a mis hijos el hombre manifestó lo que venía sintiendo en su corazón desde hace meses que tú no has podido ver porque lo idealizaba de la misma manera que un año después lo seguís idealizando cuando decís cómo era la relación fantástica maravillosa era un amor envidiado buen diálogo buena comunicación piel sexualidad todo fantástico rodrigo pero eso es tu versión de los hechos eso eso es tu realidad tu construcción mental y por eso estás bloqueada hace un año porque no puedes salir de tu construcción y decís la realidad fue esta y yo te digo tu realidad era esa la de tu pareja es que no se sentía tan conectado no se sentía tan enamorado no se sentía tan feliz ni pleno al revés entró en algún proceso de confusión de duda de duelo de duelo estando dentro de la relación empezó a hacer el duelo dentro de la relación eso significa voy entendiendo que no quiero proyectar un futuro a tu lado que no te elijo pierdo la fe pierdo la pasión y de pronto se cruza otra mujer supongamos que a ese hombre se le cruzó una mujer sexy con otra energía con otra impronta y este hombre sintió que ese camino podía ser el adecuado entonces comenzaron una relación cuando las relaciones de este tipo comienza son muy energéticas son muy pasionales la energía sexual está muy activa si a eso le sumas el desencanto que este hombre tenía la relación este hombre se va y va a manifestar lo que venía sintiendo y pensando durante meses que vos no acertaste a ver como vos no entendés la nueva reacción del hombre no este hombre está con una nueva mujer una nueva pareja y dice él y decís él le hace caso a ella él obedece todo lo que dice ella este hombre está trabajado no es el mismo de antes no viene a ver a los hijos es que ese hombre claro que no es el mismo de antes porque él cambió porque no es el mismo y no es el mismo porque le han pasado cosas que las estoy explicando acá justamente entonces como vos no lo entendés decís esa nueva mujer seguro que le dio de comer brujería porque ya me lo dijeron cuatro brujos y lógico si si vos buscas ya ahora por youtube no cuatro buscas 20 brujos 19 te van a ir y contas estos 19 te dicen que sí pero porque te dicen que si primero punto número uno por ignorancia punto número dos por dinero por dinero porque la mayoría de los brujos está poniendo el corazón en el dinero y no les importa un carajo la gente no les importa una mierda a la gente no les importa entonces es mejor hacerle creer a una persona que está auto engañada que es víctima de brujería entonces bueno es esa la verdad empezar las limpieza una dos tres cuatro veinte limpieza y nada rodrigo y porque nada porque no ese es el problema y si hubiera brujería en este caso no vos limpiar la brujería sigue la situación igual y porque sigue igual si se sacó la brujería porque acá hay un problema de pareja previo a que te dejara que vos no lo estás entendiendo no lo estás entendiendo el problema entonces decís desde el momento que me hicieron brujería este hombre cambió de la noche a la mañana fíjese ni dinero a los hijos le da yo estoy de acuerdo con vos un desgraciado tenés razón pero no es la brujería hay un vínculo amoroso y energético entre un padre y un hijo o una hija que no se va a romper por brujería pero es que él le hace caso a esta mujer es que esta mujer quizás se siente amenazada por vos que la acusas de que es brujería y que este hombre que vos seguís defendiendo y decís pobrecito es el que le habla mal a esta mujer de vos y si a este hombre se le ocurre volver con vos lo que va a hacer es hablarte mal de la otra mujer y la otra mujer va a decir rodrigo esa esposa que le hizo la consulta a usted es esa me hizo brujería a mí entonces lo que hay en esto es mucha ignorancia con esto no digo que no existan las brujerías digo que si la relación era tan feliz tan perfecta y tan energética no hay ninguna brujería que vaya a entrar ahora si la relación es lo que suele ser que usted dice que era perfecta maravillosa y la otra persona está desencantada sin fe sin fuerza hizo el duelo dentro de la relación y en el fondo no te lo dice pero no le importas no le importas y sin embargo te dice te amo porque porque es una forma de manipular a la persona es una forma que vos no le empieces a preguntar que no te empieces a desesperar como como decía un amigo mío es una forma de llevar la fiesta en paz sin que te oportunen sin que te importune la persona está bien o está mal no está re mal está re mal yo no estoy a favor de eso pero la gente lo hace y más cuando deja de amar cuando deja de amarte deja de cuidarte deja de ser sincero deja de preocuparse tanto por lo que vos podés sentir el día de mañana cuando descubras la realidad entonces tiende a engañarte y como se engaña y diciendo te amo te amo bueno y estamos mal pero vamos a estar mejor la persona empieza a marcar mostrar un marcado desinterés lo que voy a decir le entra por un oído le sale por otro ahora es yo comprendo que es muy complicado entender después de un año que la relación que vos decías que era maravillosa y feliz en realidad no lo era pero es que hace cinco años lo era entonces rodrigo sí seguramente lo era el primer el segundo el tercer el cuarto quinto año pero un día las parejas entran en crisis y uno de los dos podrían no darse cuenta que la otra persona está en crisis como lo averigüe esto yo las primeras veces que lo escuché porque atendía a las dos personas de la pareja al hombre y a la mujer entonces uno decía una cosa es la luz de mi vida no 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 paro de pensar en él es maravilloso bueno estamos en un en una fase de crisis y el hombre decía no la aguanto más no la amo me quiere ir con la amante me tiene podrido me presiona me manipula y por supuesto a veces al revés a veces el hombre auto engañado y la mujer diciendo mire no lo aguanto más este hombre y por supuesto el que sigue auto engañado va a seguir auto engañado respecto a cuáles son las causas porque no las va a poder ver si vos no estás viendo que la relación se está quebrando vas a seguir desde esa óptica poniendo la culpa afuera fue la otra mujer la que obligó a acostarse a mi hijo a mi marido con ella fue la otra mujer la que se embarazó a propósito fue la otra mujer la que hizo brujería fue el otro hombre que le dio de comer a mi esposa brujería rodrigo y se la llevó y le hizo un amarre con un brujo de catemaco de catemaco y bueno a veces somos felices con el auto engaño por un tiempo entonces a veces cómodo auto engañarse y decir siempre el otro es el culpable de todas las cosas malas que me pasan entonces seguimos funcionando en esa mente 1.0 de tres dimensiones y no nos hacemos cargo en la mente 3.0 que somos los creadores de nuestra realidad entonces siempre es cómodo buscar un culpable a alguien de al cual achacarle la responsabilidad y y bueno qué va a ser